Los 5 planetas más extraños del universo Número 1 Planeta PH1 Si te parece que en la Tierra no luce lo suficiente el Sol, siempre puedes mudarte a PH1, un exoplaneta recién descubierto que cuenta nada menos que con 4 estrellas. Lo ha descubierto un equipo de astrónomos aficionados, en colaboración con expertos de la Universidad de Yale, Estados Unidos, que en un artículo que publicará la revista Astrophysical Journal explican que PH1 gira alrededor de un sistema estelar binario que, a su vez, es orbitado por un segundo par de estrellas distantes, lo cual da lugar a una configuración planetaria extremadamente rara. PH1 es un gigante de gas con un radio de alrededor de 6,2 veces el de la Tierra. Y es denso, con una masa unas 170 veces mayor que la Tierra. Gira en torno a sus estrellas más o menos cada 138 días. Más allá de la órbita del planeta, a una distancia de alrededor de 1000 unidades astronómicas, la distancia entre la Tierra y el Sol, se sitúa el segundo par de estrellas que orbitan el sistema. Número 2 Planeta 3-2b Es un planeta extrasolar que orbita la estrella GSC 0-3-5-4-9-0-2-8-1-1, ubicada a 750 años luz de distancia. Es el planeta extrasolar con menor albedo descubierto. Se estima que refleja menos del 1% de la luz que llega hasta su superficie, siendo el modelo que mejor se ajusta con los datos de aproximadamente 0,04% 2 la masa del planeta y el radio indican que es un gigante de gas con una composición global similar a Júpiter. A diferencia de Júpiter, pero similar a muchos otros planetas detectados alrededor de otras estrellas, 3-2b está situado muy cerca de la suya y pertenece a la clase de planetas conocidos como Júpiter Calientes. Este sistema se encuentra dentro del campo de visión de la nave espacial Kepler ya en funcionamiento. 3-2b fue descubierto el 21 de agosto de 2006 por el Transatlantic Exoplanet Survey detectando el tránsito del planeta a través de su estrella madre utilizando SLEUTEL, Observatorio Palomar, en California, y PSSTEL, Observatorio Lowell, de Alzona, parte de la red 3 de los telescopios de 10 centímetros. El descubrimiento fue confirmado por el Observatorio Keck el 8 de septiembre de 2006, mediante la medición de la velocidad radial de la estrella que alberga a 3-2b. Número 3. 55 Cancrié. ¿Un infierno en el universo? Las observaciones del telescopio espacial Spitzier de la NASA han llevado a realizar un primer mapa de la temperatura de la supertierra 55 Cancrié, un planeta rocoso dos veces más grande el nuestro. El mapa revela temperaturas extremas que varían de un lado a otro del planeta, y muestra una posible razón para que existan grandes fuentes de lava, reporta la Agencia Espacial Estadounidense. Número 4. Kepler. 36. Astrónomos europeos han detectado el planeta más caliente de todos los que se han descubierto hasta ahora. WASP-12b tiene una temperatura nada más y nada menos que de 2250 grados y orbita su estrella a una velocidad también récord. Según la revista científica estadounidense New Scientist, la temperatura de este nuevo planeta es propia de una estrella. De hecho, las hay tan calientes como WASP-12b, que a su vez es la mitad de caliente que la superficie de nuestro Sol. Su masa es 1,5 veces mayor que la de Júpiter, pero solo tarda un día en orbitar su estrella. La distancia entre ambos es bastante corta, lo que hace que WASP-12b esté tan caliente. Número 5. WASP-12b. El equipo del telescopio espacial Kepler ha publicado en Science Express el descubrimiento de un sistema planetario bastante peculiar. Denominado Kepler-36, consiste en dos planetas que orbitan a escasa distancia el uno del otro y muy cerca de su estrella. Hasta aquí nada destacable, pero lo interesante es que uno de ellos es un planeta rocoso y el otro es un gigante de hielo similar a Neptuno. Bueno amigos de Youtube, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal y darle pulgar arriba, si te gustó. Es totalmente gratis y no olvides que me estarás escuchando hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!